Cuba Información El gobierno de Estados Unidos y la contrarrevolución cubana trabajan sin descanso en la destrucción de todas las fuentes de divisas de Cuba. Una de ellas, el turismo. En el primer trimestre del año, el número de visitantes a la isla, aunque aún muy lejos de la anterior a la pandemia, ha crecido un 7,5%. El turismo de Rusia es el más pujante, al doblar las cifras en un año. En las actuales circunstancias internacionales no parece posible mellar el turismo ruso, pero sí el de Canadá, principal mercado y casi la mitad del total de turistas a la isla. No es casualidad que cada día podamos leer una o varias noticias sobre turistas canadienses insatisfechos, generadas en medios digitales financiados por el gobierno de Estados Unidos y reproducidas en medios internacionales. Son casos que, de ocurrir en otro país, no pasarían de una queja indignada en redes sociales, pero que al ser en Cuba se convierten en historias de terror o pesadilla. Turistas canadienses viven una historia de terror en un hotel de Varadero, es uno de tantos titulares. Un terror consistente en que había ascensores fuera de servicio, un inodoro defectuoso, azulejos rotos en el techo, pasillos oscuros y manchas en las paredes. Lo que no tenía nada que ver con las hermosas fotos promocionadas. Cosas del marketing engañoso inventado, al parecer, por los comunistas. El turismo europeo es otro de los objetivos a batir por el gobierno de Estados Unidos y sus cooperadores necesarios. Desde enero de 2021, Washington exige a la ciudadanía europea una visa para entrar a su territorio si antes ha visitado Cuba. La consecuencia, el turismo español, por ejemplo, ha pasado de ser el quinto emisor al noveno. Esta política de chantaje mafioso a la ciudadanía de la Unión Europea, sin embargo, no recibe la menor repulsa en sus medios de comunicación. Una pareja de españoles pide ayuda por lo que les está pasando tras viajar a Cuba. Tenemos un problemón, titulaba el diario ABC. Narraba el caso de quienes, tras hacer turismo en la isla, tendrán ahora que cancelar su viaje a Estados Unidos, porque su cita para obtener la visa es dentro de 700 días. Pero ni el ABC ni el resto de medios españoles plantean esto como un recorte de libertades. Al contrario, el tono es incluso justificativo. Estados Unidos puede prohibirte la entrada a su país si has viajado antes a alguno de estos destinos, explicaba el citado diario. ¿Se imaginan qué dirían si una medida así fuera adoptada por Cuba? No les quepa duda que el régimen castrista prohíbe la entrada a quienes visiten al enemigo. La campaña contra el turismo europeo a Cuba paga también a fanáticos de ultraderecha para reventar las ferias de promoción del turismo cubano. Su relato es que lo que allí venden de Cuba no es la realidad, algo al parecer exclusivo de las ferias de turismo cubano y que los ingresos terminan en los bolsillos de la élite castrista. Es el mismo mensaje con el que la Casa Blanca persigue y destruye los convenios médicos internacionales de Cuba que en los últimos años han aportado los ingresos para sostener el sistema público de salud en la isla, que son un negocio del régimen. Pero aunque a día de hoy nadie, incluidos los servicios de inteligencia de Estados Unidos, ha podido presentar una sola prueba, ni una sola, de este negocio, esta narrativa mentirosa recorre la prensa internacional. En las cifras del primer trimestre también destaca el crecimiento del 44% en el turismo desde Argentina, lo que convierte a este en un objetivo clave de esta campaña, en la que colabora de manera directa el gobierno ultraderechista y pro-yanqui de Javier Milei. Hace unos días, Cubana de Aviación tuvo que cancelar vuelos entre La Habana y Buenos Aires porque en Argentina se negaron a suministrarle combustible en aplicación de las medidas de bloqueo de Estados Unidos. ¿Pero qué leemos en titulares de cierta prensa? Que pasajeros argentinos se quedaron varados en Cuba por falta de combustible de aviones. O que Cubana de Aviación culpa a proveedores de no surtirles combustible. Titulares que camuflan el crimen y esconden al criminal. Recordemos que de los ingresos del turismo no solo comen las familias de 73.000 trabajadoras y trabajadores del sector, tanto en empresas públicas como en negocios privados. Además, beneficios e impuestos de hoteles y restaurantes sirven para importar los alimentos de la canasta básica que recibe toda la población o los materiales para la construcción de viviendas. Por ello, la campaña contra el turismo es en realidad una campaña para generar hambre en Cuba, como la campaña contra la cooperación médica persigue crear una crisis sanitaria en la isla. Esto es una guerra y hay criminales a quienes no vamos a dejar de señalar.